Entonces, miren, en el planeta Tierra, tenemos una línea virtual que es el Ecuador, tenemos dos líneas, acá línea punteada y línea punteada aquí, que son los trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, que nos indican cuál es la franja tropical de la Tierra. Y más al norte tenemos un círculo también virtual, acá, muy arriba, acá, el círculo polar ártico y el círculo polar al sur, el círculo polar antártico. Aquí está una representación más abstracta de lo que es el planeta Tierra con su Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico, círculo polar antártico. Sí, esto lo vamos a utilizar. Y vamos a utilizar este tubo como si fueran los rayos del sol, que son, que es un rayo, es un haz de luz que nos viene desde millones de años, luz de distancia, desde el astro rey, el sol. Entonces, esto lo vamos a utilizar como los rayos de luz, como la luz solar.